Dulce María nos aclara si se canceló su boda, luego de que se revelara que el servicio que organizaría su enlace le hizo un fraude. No, 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 la boda sigue, todo está bien, nosotros estamos muy contentos. El único problema fue que se va a cambiar el lugar y la fecha evidentemente, pero lo demás todo bien. Y pues nada, que tenga cuidado la gente, que te fijes bien en las cosas, porque tiene que estar todo en orden, que te des cuenta que en los contratos está todo bien y que no den el 100% hasta que te den el servicio que pediste. Pues básicamente sí se quedaron con el dinero, con gran parte. La cantante nos relata exactamente qué fue lo que pasó con el contrato que firmó, con la gente que contrató. El tema fue que no estaba, ¿cómo se llama? No se especificaba que en ese lugar no estaba consagrada la capilla. Entonces el matrimonio, de alguna forma, el matrimonio por la parte católica no lo podíamos hacer ahí y por eso tuvimos que cancelar. Entonces, todos los contratos tienen penalización, sí, sí, eso está bien, ¿no? Pues es normal. Pero el tema, no, el tema aquí es de que al no ser una, al ser una causa ajena a nosotros, pues no te puedes, no nos pueden, no se pueden quedar con, se quedan con el 70%. Y ya, pues, pero no tiene nada que ver con mi wedding planner todo bien, o sea, todos los proveedores súper bien, el problema fue el lugar. Nos revela si era cierto que ya había vendido en exclusiva su boda. Bueno, primero voy a ver cuándo y ya después veo. Sí, pero la verdad es que queremos algo como cualquier novio, como cualquier pareja, algo lindo, algo íntimo con la gente que realmente quiera estar, con la gente que nos ame y la mejor, digamos, energía posible, ¿no? Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Gracias!